Congresista Jaime Delgado, muy buenas noches, gracias por su presencia. Buenas noches Alex, un gusto estar aquí en tu programa. Y bueno, se está avanzando en el asunto de la comida, de las leyes en relación a la alimentación saludable, que es un tema muy importante porque todo eso lo pagamos después en los costos de los tratamientos, de las enfermedades, tanto en el sistema de salud, el ministerio, etc. Se ha aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor este dictamen que ha sido presentado por cuatro congresistas. ¿De qué se trata esto, congresista? Bueno, mira, importante es que este proyecto ha sido presentado de manera multipartidaria por cuatro congresistas de cuatro bancadas diferentes. Renan Espinosa, de Perú Posible, Gustavo Rondón, de Solidaridad Nacional, Segundo Tapia, de Fuerza 2011, y el suscrito de Gana Perú. Toda la gama, todo el espectro. Y dos, bueno, yo soy presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Segundo Tapia es presidente de la Comisión de Salud, y Renan Espinosa de la Comisión de Educación. Y todos hemos coincidido, sí, tres presidentes, y con Gustavo Rondón, que es médico. Y todos en algún momento hemos coincidido en foros y en eventos donde hemos tomado cuenta, pues, de la gravedad del problema. Por eso es que estas dos comisiones han aprobado este proyecto, que además cuenta con el visto bueno o la opinión favorable de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, del INDECOPI, y de diversas instituciones. ¿En qué consiste? ¿Cuáles serían los cambios principales si esta ley se haya aprobado? Esta es una ley de promoción de la alimentación saludable para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ya. ¿No? Porque pongamos algunas cifras que son sumamente graves. Entonces, tenemos que en el Perú, más del 50% de las mujeres adultas tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Más del 50%. Son gorditas nuestras personas. Así es. Pero esa gordura luego va a desencadenar en enfermedades crónicas. Luego tenemos que los menores entre 5 y 9 años, ya el 25% de esos menores tienen problemas de obesidad y sobrepeso. 25% de niños entre 5 y 9 años. Los padres compran, yo he visto la vez pasar en un supermercado, les compran chocolates, gaseos. Pero basta con ver en el supermercado qué lleva la gente en sus carros. Yo me quedo espantado. Eso es lo que lleva. Así es. Entonces, fíjate, eso está generando una serie de problemas. Tenemos en el Perú 2 millones de personas diabéticas. 2 millones. 2 millones de personas diabéticas. Mira, hace poco murió en Cifrancia. Sí. Con joven. 30 años. Claro. 30 años. Pepe Vázquez. Pepe Vázquez le amputaron una pierna. Ahora, Lucila Campos, también yo la vi después de mucho tiempo con una pierna amputada. Bueno, ¿sabes cuántos nuevos casos de diabetes se presentan cada año? 50 mil. 100 mil casos. En el Perú. 100 mil casos. ¿Sabes cuántos casos de diabéticos hay en el mundo? Más de 200 millones. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es más grave? ¿Qué está matando más gente? ¿El tabaco? ¿Sabes cuánta gente mata el tabaco cada año en el mundo? 5 millones de personas mueren como consecuencia del tabaco. 30 veces más mueren por... No. ¿Sabes cuánta gente muere como consecuencia de enfermedades crónicas no transmisibles? 30 mil. O sea, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Más de 30 millones. Esto significa que la mala alimentación está matando 6 veces más que el tabaco. Ahora, además, la diabetes, por ejemplo, si se logra detectar en un estado temprano, es completamente... se puede sobrellevar, si con buena voluntad, ¿no? Y aparte, claro, lo ideal sería que nadie llegue a esa diabetes. Sí, pero fíjate en una cosa, ¿no? Se llamaban enfermedades no transmisibles estas, que más bien eran no contagiosas. Claro, no se contagian. Pero el resultado es que ya no se puede hablar de enfermedades no transmisibles. ¿Por qué? Porque antes la diabetes se presentaba, digamos, cuando la gente ya era adulta, 50, 60 años. Ahora no. Hoy están naciendo niños diabéticos. ¿Nacen ya niños diabéticos? Claro. Hoy a los 4 o 5 años ya se les está manifestando la diabetes. Tuvimos aquí la semana pasada al expresidente del Senado de Chile, el senador Guido Guilardi, que fue autor de una de estas iniciativas en Chile, que es una ley que ya está por publicarse, que ya fue aprobada. Y ahí nos presentaba unas estadísticas impresionantes, cómo niños de entre 5 y 9 años ya están siendo reportados como hipertensos. O sea, ¿qué estamos haciendo con la humanidad? ¿Qué estamos haciendo con la humanidad? Entonces, frente a este problema... Estamos matando los intereses comerciales. Y sabes lo curioso que este fenómeno se produce en las últimas 3 generaciones, nada más. Claro. En las últimas 3 generaciones. El hombre ha aprendido a comer, a alimentarse durante 10.000 generaciones. Pero en apenas las últimas 3 generaciones que comienzan a industrializarse, procesarse y ultraprocesarse los alimentos, ahí hay un eslabón que comienza a afectarte toda la humanidad. ¿Qué sería lo que cambiaría? ¿Qué implica esta ley con los anunciantes, con los colegios, con los que fabrican este tipo de alimentos? En primer lugar, estamos promoviendo la actividad física, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Y estamos promoviendo la educación alimenticia. ¿Ha vuelto a la educación física hace poco, me parece? Sí. Se ha aprobado una ley por la cual se autoriza al Ministerio de Educación a la contratación de profesores de educación física, porque esto se había descuidado muchísimo. Fíjate, hay colegios ahora que ni siquiera tienen un patio. Entonces, cuando tienen recreo, los chicos simplemente están ahí jugando con su Nintendo. Antes el recreo era donde los chicos salían, correteaban, saltaban, hacían actividad física. O sea, ahora se perdió eso. Entonces, estamos promoviendo que en todos los centros educativos se promueva la actividad física. Ese es un punto. ¿Qué más? Segundo, la educación alimenticia, alimentaria o nutricional. O sea, nadie está educando a la gente de cómo alimentarse. ¿Pero en los colegios? En los colegios. Y para eso, obviamente, hay que preparar a los propios profesores, ¿no? Porque tenemos muchísimos profesores también gorditos. Entonces, lo tercero es la regulación de la publicidad. Si tú chequeas la publicidad, te vas a dar cuenta toda la manipulación de lo que son víctimas los niños. Niños que no tienen, además, plena conciencia o experiencia o destreza, a veces ni siquiera para identificar. ¿Cómo se va a regular la publicidad? Lo que se ha planteado, miren, la Organización Mundial de la Salud ha identificado cuatro factores, cuatro elementos, cuatro componentes de los alimentos que son los causantes, los detonantes de todo este problema. Es azúcar, sal, grasa saturada y grasas trans. ¿De acuerdo? Que son los ácidos grasos hidrogenados. Entonces, ¿cómo? Entonces, se ha establecido, muchos países han establecido el semáforo nutricional, etc. Entonces, aquí se ha establecido que aquellos alimentos que superan determinados límites, que están fijados ya con criterios internacionales, determinados límites de azúcar, de sal, de grasas saturadas o la presencia de grasas trans, estos alimentos no podrán publicitarse en los horarios de protección familiar. ¿Cierto? Ahí te vas a enfrentar con el lobby de esas empresas y con los medios de comunicación que tiene un ingreso milenario. Pero, fíjate, el efecto que esto va a generar, y aquí yo planteo así, franca y directamente, ojalá que los medios de comunicación, digamos, no se solidaricen con sus anunciantes, sino se solidaricen con el público. Ojalá. Ellos se deben al público. Ojalá. Pero, además, el efecto que esto va a generar es, si una empresa acostumbrada a vendernos, por ejemplo, con flex o cereales, que nosotros los hemos analizado en muchísimas oportunidades, y tienen 50% de azúcar, o sea, ni siquiera deberían llamarse cereales y no golosinas, no podrán publicitarse en ese horario. Y si quieren publicitarse, oye, bájale el contenido de azúcar y hazlo un producto saludable. Entonces, ese es el efecto, ese es el mensaje que se tiene que hacer. Por lo menos en el horario de chicos. Bueno, en el horario de protección infantil. Y en aquellos casos de las etiquetas, que los productos que tengan alto contenido de sal, de grasas, etc., tendrán que poner una advertencia. Alto en grasa, su consumo excesivo produce enfermedades crónicas. Educación, publicidad. Pero si el cigarrillo lo está haciendo. Claro, el cigarrillo tiene un eterno gran contenido. El cigarrillo está matando la quinta parte de lo que está matando los alimentos, chatarra. Entonces, seamos conscientes. Este es un problema de salud. Y yo les digo a los dueños de los medios de comunicación, y particularmente a la televisión. Y se los digo franca y abiertamente. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Ustedes tienen familia con hipertensión? ¿Familia con diabetes? O sea, ¿qué futuro nos espera? Si nosotros seguimos con esa lógica de que la salud la hemos dejado en manos de unas cuantas empresas que hacen negocio con los alimentos legítimos. Por cierto, negocio. Pero cuyo interés es simplemente vender, vender, vender. Y mientras más dulce y más salado, mejor. Porque son sustancias adictivas. Esto no es una suposición. Esto ya son estudios que tienen años comprobados. Tienen años que están plenamente validados. O sea, evidencia siempre pide... Ahí están todas las evidencias. La Organización Mundial de la Salud incluso tiene una serie de documentos recomendando a los países enfrentar esta pandemia. Porque es una pandemia. Nada está matando más ni el terrorismo, ni los accidentes de tránsito, ni el tabaco, ni las guerras. Nada está matando tanto como la mala alimentación. Qué bueno que lo digas tú que no eres una persona de izquierda ni comunista, ni mucho menos. Porque a veces cuando lo dicen otros dicen, no, estos están locos. ¿Cuánto se quema? Ni mucho menos. Si en Estados Unidos muchísimos colegios han prohibido la venta de gaseosas en los colegios. ¿Estados Unidos? Y la cerveza. La cerveza también. El alcohol es altamente... Ese es otro tema para la salud. Pero lo cierto es que yo sé que este tema es... Es muy sencillo. Es más que yo soy sensible para unas empresas que se han acostumbrado a esto. Vamos a ver en el pleno quiénes están de la salud. Pero fíjate, o sea, hemos aprobado este proyecto, digamos, gente de cuatro bancadas. Hay un consenso que espero que se manifieste en el pleno. Pero ahora comienzan obviamente seguramente las presiones y los lobbies. Y ahí vamos a ver quién defiende a la salud de la gente. Jaime Delgado, defensor de los derechos de los consumidores. Y en esta causa te vamos a acompañar definitivamente porque es un tema de salud, de derechos y de respeto a la vida finalmente en el planeta. Porque estamos conduciéndonos hacia un destino que no es una política de Estado. No podemos dejar más que esto sea simplemente una política comercial. Muy bien. Se está jugando con la salud y con la vida de la gente. Jaime Delgado, congresista de Gana Perú con un tema realmente importante que veremos pues cuando llegue al pleno quiénes son los que votan a favor o en contra de seguir envenenando y haciendo daño a la gente. Ahora, antes de conversar con nuestros visitantes uruguayos, expertos en temas de medio ambiente, cambio climático, extractivismo, un video. ¡Gracias! ¡Gracias!